XJVR Vamos a hablar del prestigioso scooter XJVR de la casa Suex. Suex es una marca italiana de gran prestigio dentro de la familia de los scooters y hoy queremos destacar un poquito, como os he dicho, el modelo XJVR. El XJVR es un scooter muy completo, está dentro de las principales gamas de la familia Suex y lo primero que podemos destacar, que es uno de los principios fundamentales de tener un scooter que sea movible y fácil de poder manejar, es que su peso es de tan solo unos 16 kilos aproximadamente. Eso hace que sea un scooter muy versátil. Aparte es un scooter que a máxima potencia tiene unos 100 minutos de autonomía y en velocidad crucero aproximadamente unos 150 minutos de autonomía. Es una autonomía bastante amplia para este tipo de rango de scooter. Es un scooter también con una gran potencia y también destacamos algo muy positivo dentro de la gama de scooters Suex. Es que en caso de que la hélice quede enganchada por algún tipo de cabo, por una red, simplemente con un gesto en la parte de atrás podemos sacarla, quitar el enredo y volver a colocar la hélice dentro del agua. No supone tener que abortar inmersión y podemos seguir trabajando con él. Por eso destacan mucho las familias Suex porque son scooters muy avanzados y que están sobre todo enfocados a buceadores recreativos pero también a buceadores técnicos exigentes. No solo con la gama XXJVR sino con toda la familia que tiene que poder ver en la página web de Suex www.suex.it. ¿Qué más destacamos dentro de la familia o dentro del modelo XJVR? Destacamos que tiene dos velocidades. Aquí quedaría encendido, que el LED lila nos lo anuncia y tendríamos la velocidad máxima. Un gatillo que va sin cables, que va enfundado y protegido. Y en el caso que quisiéramos pasar a velocidad crucero, volveríamos al lado contrario y obtendríamos velocidad crucero. La velocidad crucero nos daría mucha más autonomía y tendría un arranque bastante potente. Cosas a destacar es que está hecha la parte donde va alojada la batería en un solo cuerpo, donde no hay clipajes. Eso asegura muchísimo la estanquidad del scooter y la batería interior también es estanca en caso de inundación. Bueno, comentaros que para mí es un scooter muy completo y que tenemos una gran confianza en él. Hemos trabajado durante un tiempo con ellos y realmente problemas cero. Es una opción muy, muy válida para cualquier buceador exigente que ya quiere empezar a tener un punto más dentro de lo que es la familia de caprichos del buceador avanzado. Cuando pones un scooter en tu vida te das cuenta que no solo tienes beneficios reduciendo el cansancio en el buceo, sino que son inmersiones realmente divertidas.